¡Buena gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCid. Hoy vamos a comenzar un nuevo contenido aparte de Rise of Kingdom. Rise of Kingdom va a quedar en este canal, pero vamos a lanzar pues un contenido aparte para hacer un poco más de vídeos porque a veces es difícil sacar vídeos de Rise of Kingdom porque no siempre hay contenido. Y ayer pues estaba jugando un juego que estaba en la versión gratis, en la PlayStation, para que no lo sepan, si en la PlayStation hay tres abonamentos, yo tengo el más tocho y en el más tocho me dejan jugar algunas veces pues versiones test, para decirlo así, que hay un tiempo que lo puedo jugar pues sin pagar nada, bueno el abonamento, pero me dejan jugar los juegos sin pagar nada. Y pues dije ¿por qué no subir también contenido de eso? probando esos juegos y diciendo mi opinión sobre ese juego. Bueno, vamos a comenzar con Marvel Midnight Suns que deje aquí. Aquí veis que lo he grabado ayer jugando y lo corté un poco para enseñaros cómo se ve el juego y cómo se juega. Voy a dar mi opinión sobre eso. Aquí veis que las cinemáticas están bastante guapas porque detrás de esas gráficas está Unreal Engine 9, o como se diga eso, pero ya sabéis, Unreal Engine, o como se diga eso, es una empresa que se ocupa gráficas y que hace gráficas muy guapas, como por ejemplo Cyberpunk, también es el juego donde estaban ellos detrás y aquí también están las cinemáticas. Están bastante guapas, es un juego donde están los superhéroes de Marvel, como veis aquí Doctor Strange, Iron Man, está Captain America, está pues ella Captain Marvel y esos héroes y es un poco un juego de cartas. O sea, no es que vayas tú con un héroe de esos y vaya haciendo misiones, es un juego un poco de carta y la verdad que está entretenido, no es un juego que yo jugaría mucho o mucho tiempo, pero no está mal. En plan, lo que veis ahora aquí es pues que está una tumba y en esa tumba estáis vosotros, o sea, es un carácter que podéis crear vosotros en el juego, mejorar sus habilidades, etcétera, etcétera. Y una vez dejando la siesta, que está haciendo ahora la siesta, vais a poder también hacer un carácter como queráis vosotros, le podéis elegir la piel, le podéis elegir los pelos, color de ojos, si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. O sea, podéis hacer el carácter a vuestro gusto. Yo la verdad que lo he hecho rápido, rápido, porque tampoco quería demorar demasiado tiempo, porque solo quería jugarlo y probarlo un poco. Eso era un poco lo que yo quería, porque me pareció un juego bastante entretenido. Y así me hice rápido, 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 y me piré. Bueno, aquí hay muchas cinemáticas, eso es un poco que a mí no me gustó, porque las cinemáticas son demasiadas. Jugué una hora o máximo dos horas, y la verdad que jugar, jugar, he jugado mucho, mucho, 20 minutos. Lo otro eran todas cinemáticas, que es un poco demorante eso, porque la verdad, si eres como yo y te gusta jugar, aquí por ejemplo veis que están los héroes que tengo ahora en equipo, que era Blade y el mío. No aquí, si me deja ahí. Luego están el mapa, héroes, invertario, ajustes. Bueno, ajustes no es mucho interesante, eso es más para el mando. Pero sí los héroes, porque en el lado de los héroes, de momento estás yo o tú, y está Blade, luego ya en más tiempo entrarán más gente o más héroes. Y cada héroes, pues tiene sus habilidades, como veis aquí, probabilidad de crítico, daño crítico, etcétera, etcétera, la salud ofensiva, y lo mismo también con Blade. A ver, si lo pillamos, aquí Blade también lo mismo, no. Daño crítico, un 25%, es un poco tipo que Rise of Kings, ¿no veis? Pero bueno, aquí hay más cinemáticas, muchas más cinemáticas, aquí estamos en Manhattan, y lo que hice yo ahora es, pues, acceder un poco de eso para no hacer el vídeo bastante largo. Y que luego se aburre la gente, ¿no? Vamos un poco arriba, es que las cinemáticas son súper guapas, pero son muy largas y son muchísimas. Bueno, aquí vienen los soldados de Eshidra, y cada combate hay un oficial, un héroe, algo, una figura muy tocha, que tienes que combatir, o que es bastante fuerte. Luego os dan cartas, en estas cartas podéis elegir, y te entran entre cárticas, como ese, que es una habilidad de Blade, puedo decirlo así, que te quita, o le quita al enemigo 25 de puntos, o de salud. Luego hay otros, que son 5, y también hay, pues, cartas de sanar, cartas de bonificaciones, bonificaciones de salud, de ataque, etcétera, etcétera. Tipo Trajano, en Rise of Kingdom. Y así vas progresando en el combate, y las cinemáticas también están bastante guapas. O sea, ahora voy aquí con Blade, con la UCI, y le doy, y se ve bastante guapo. Una vez terminado tus turnos, pues cambia al enemigo, y el enemigo te va a dar también. Y lo que es guapo también es que puedes usar cosas que están en el mapa, tipo la piedra que he echado antes, los contenedores aquí también puedes lanzar. Está bastante guapo así en el juego, yo sé, entretenido, pero a mí, o en mi opinión, no es un juego que yo jugaría mucho tiempo. Por eso tampoco, no me lo voy a comprar, porque es un juego a mí, esto me aburre demasiado rápido, y por eso no lo voy a jugar. Aunque esté guapo y entretenido. Aquí no sabía cómo tirar ese contenedor, por eso estoy ahí como un loco dando la vuelta, no sabía cómo hacerlo. Aquí veis, la habilidad es Doctor Strange, que también te puede tirar un poco, y pues ahí vamos un poco acelerando. Ahora me toca el turno con... A ver... Ahora le tocaba el turno al enemigo, como veis, este es el oficial, y tiene pues otra habilidad que es más fuerte. Vamos adelante, que eso es lo que hace el Doctor Strange, su carta, para decirlo así. Creo que no tenía más cartas por él, no, no tenía más cartas con ese. Sí, las cartas no tenía. Por eso, veis, aquí es el ataque suyo, que está guapa. La cinemática de Blade está guapa, ahora creo que la cojo. Dale, está guapa. Pero como dije ya, para terminar o para dar un resumen, no es un juego que yo jugaría a largo plazo, o sea que sería un juego que me aburriría muy rápido. Pero para la gente que le gustan un poco los juegos de cartas, con un poco de cinemáticas, tipo Pokémon, no está mal. A mí yo no soy un jugador de esos, aunque esté guapo en los cinemáticas, pero creo que me aburriría demasiado rápido. Nada, gente, esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado, si os gusta, o si os gusta la idea, escribidme en los comentarios, me interesaría bastante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, gente, y pasarlo bien. Adiós, chao, chao. Adiós. 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 Adiós.